Amigos, los árabes, los árabes, todos los árabes, los árabes, los árabes, los árabes de los árabes, las personas, las personas, las personas, las personas. Nosotros somos algo. Hoy cuando volvamos a ver las ciudades de trabajar, Dios, Dios. Y ahora es cuando nosNewA, no tienes que tener que ver las personas. Hoy cuando nos da un lugar a los que traerlos, los niños, los niños, las personas, las personas, las personas. ¡Mexicano y paisanos de las que nos espero que tengan una excelente noche ya! Aquí estamos para otro video para el canal Opinión General Miren, puse el video al principio Un niño sirio, desesperado Que ya vio que la tercera guerra, él siente ya O mejor dicho ya sabemos, todos intuimos que ya es la tercera guerra mundial En aquella parte del mundo Y este niño pidiéndole a todos los países que no se queden callados Y es verdad, todos los días tienen gente muerta Y él piensa que no todos somos terroristas Miren, quería decir algo Antes de que esto sucediera con Soleimani En Australia estaban llamas Voces, hectáreas y hectáreas, quemándose Nadie lo podía controlar ¿Qué pasa? Coalas, animalitos, todo tipo de animalitos y vegetación Este, incinerado Pasan los días Logran controlarlo más o menos Y sale Donald Trump con esta noticia De que eliminó a la amenaza del mundo Ok ¿Y qué pasa? Resulta Que lo único que hizo Fue alarmar a las potencias mundiales Sobre un posible Una posible tercera y Y última guerra mundial Miren Este No sé qué le pasa a nuestro mundo Realmente ¿Por qué? Porque estamos al orden del colapso Incendios en Este Incendios en Australia Disturbios en China Este La economía Ahora sí De Italia va Va para abajo Las cosas que pasan en Este En Latino En Sudamérica El golpe de estado En Bolivia Los disturbios allá En Chile No sé ¿Qué es lo que está pasando realmente? Estamos al orden de un colapso mundial Realmente Y Donald Trump todavía Se quiere hacer Muy chistoso El héroe De 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 Todo el mundo Creyendo él Que con matar a un hombre Se iba Se iba a pacificar Todo Miren Yo digo que Donald Trump Lo hace para que se vuelva a elegir La Un presidente en Estados Unidos En este tipo de situaciones De De Querer Este De querer Demostrar hegemonía Tiene la mínima ventaja De ganar la presidencia otra vez Pero no sé Se tiene que ver Se los dije En un video anterior Que Si se viene una tercera guerra mundial No va a ser como la primera Primera guerra mundial Donde eran cañones Y Ahora sí que Balas Cáñones y balas La segunda guerra mundial Ya había aviones Y ya había bombas Misiles O sea Torpedos Y todo eso Y tanques también Y esta vez La tercera guerra mundial No va a ser como la primera Ni la segunda Va a ser Si no va a haber Este Otro Otro recurso Si cuando ya Los soldados Ya no puedan De cierto Bando ¿Sabes qué? Saquen el El plan B O el plan C ¿Cuál es? Armas nucleares ¿Y qué va a pasar? Nos va a llevar Al carajo A todos En serio Este No sé por qué Donald Trump Sigue Creyéndose Que es el héroe Del mundo No sé No sé por qué No reacciona realmente No sé por qué No estoy en contra De todos los estadounidenses Lógico Pero cómo es posible Que haya fanáticos Realmente Fanáticos Que quieren Que este Personaje Donald Trump Se vuelva a revir Pero imagínense La desgracia De aquí De nuestro Continente Latinoamérica Es que hay Demasiados Corruptos Demasiados Corruptos Que solamente Ven su propio Beneficio Ven la riqueza De un país Van Corren Y se lo roban Miren Estados Unidos ¿Qué fue lo que hizo? Cuando Cuando Este Entraron en guerra Con Irak Entraron tropas En esa parte Del Medio Oriente Y dijeron que iban A llevar a paz ¿Y qué fue lo que hicieron? Murieron miles De soldados Estadounidenses Tanto como Estadounidenses Como Los de Medio Oriente Y quería hacer Lo mismo en México Declarar A los A los Narcotraficantes Aquí como Terroristas ¿Para qué? Según ellos Querían entrar Ayudar al gobierno De México Y a traer paz ¿Y qué iba a pasar? Allí en Medio Oriente Nunca llevaron paz Es más Ahí hay muerte Todos los días ¿Se imaginan? O sea Estamos a un borde De un colapso mundial Que No sé si sea Ahora sí que La llegada ya De nuestro señor Realmente No sé Ahora sí No sé No sé O sea Yo ni estoy preparado Para eso Pero Si así es Pues Ni modo Adelante Pero Ver la La súplica De este niño O sea Desesperado Porque ya vio Que ya Ya se armó Ya se armó Aquí Y si Se acaban los soldados Los juguetitos En tanques Y los aviones ¿Sabes qué? Saquen el plan B Armas nucleares O sea Se ponen a pensar eso A mí me da un terror Solamente imaginar eso Si yo estuviera allá Me haría un terror ¿Por qué? Porque nadie Quisiera estar En el lugar de ellos Se imaginan Un 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 bebé Que nace allá En un mundo destrozado Crece Ve como su Su país Está Despedazado O como se lo despedazan Se case Y ve que Las cosas siguen iguales Tiene hijos Y sus hijos Ven lo mismo Y él llega A ser un anciano Llega a la vejez Y muere Y ve que todavía Nada ha cambiado Muere Y se va con ese Ahora sí Con ese sentimiento De que Nunca vio Como era una paz Como era un país tranquilo ¿Se imagina? No sé Yo ni me lo veo Yo ni me lo imagino Pero sí Es algo Que realmente Preocupa Porque Donald Trump Todavía como se lo digo Todavía se cree El héroe Del mundo Porque Ah Eliminamos A la amenaza De todo De todo el mundo Es de Ponerse a reflexionar Un poco Realmente Es de ponerse a reflexionar Esto no va a ayudar Con Donativos No va a ayudar Con Documentales O sea ¿Cómo podemos ayudar? La verdad Yo desconozco ¿Cómo? Pero Pónganse a imaginar Un poco Pónganse a imaginar Un poco Eso es lo que pasó Cuando Estados Unidos Invadió De lleno Obligatoria Mejor dicho A la fuerza Medio Oriente Un dato curioso Cuando sucedió esto Y vuelvo a repetir Lo siento Perdóname si los aburro Pero cuando ocurrió Lo elevaron Los panistas Querían que Estados Unidos Viniera A ayudar con la seguridad Aquí ¿Qué hubiese pasado? Si hubiese salido De control Todo eso ¿A quién iban a señalar? Al presidente López Obrador ¿Se imaginan eso? Ahí está O sea Es una vergüenza Que un partido Que un partido Este De color azul Con blanco Pertenezca a México Es una vergüenza Realmente Al igual que el PRI Una vergüenza Que es Al igual que el PRI Lo que más me da vergüenza Es que use los colores De la bandera Es lo que más Más me avergüenza Realmente Es lo que más me da vergüenza Que use los colores De nuestra bandera Se los digo siempre Lo que pasó En Australia Con los incendios Ya llegó el humo A Chile Ya llegó a Sudamérica Y no sé Qué vaya a pasar Nostradamus dijo Sabes que la tercera guerra mundial Va a ser en el 2020 Y ve lo que Y ve lo que Lo que pasó Todavía van a venir Cosas peores Por ejemplo Un megaterremoto También lo dijo No sé para cuándo Un meteorito Un asteroide No me acuerdo Pero también dijo En 2020 Estamos a un borde De un colapso Que nadie quiere poner un alto Y Donald Trump Todavía se cree Muy gracioso Diciendo que Soy el héroe del mundo Pero bueno O sea Como lo quieran ver Es para reflexionar El video del niño Se los voy a volver a poner Así que Esta fue mi opinión general Los veo en la próxima Que tengan una excelente noche Nos vemos Adiós Bye bye ¡Nana!